De un tiempo perdido, hasta el par de esta noche he venido Un recuerdo pensado, para quedarse conmigo De un tiempo lejano, hasta el mar que ha venido esta noche Con el mar que ha venido, olvidado el olvido Sentí mentalmente para la mañana, voy a quedarte contigo para siempre En la tarde que te encuentro vivamente, intentándome conmigo Con el amor, a mí realmente no es tu palabra El peligro que la vida ha descuidado, y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente, 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 serenamente De un tiempo lejano, hasta el par de esta noche he venido perdido Siento ojalá de la puerta, recuerdo el prometido De un tiempo lejano, hasta el mar que ha venido perdido De un tiempo lejano, hasta el mar que ha venido Como siempre, quien se cambia los papeles Voy a quedarme dormido en tu escuela Y si me despierto a ti habré subido Para que me quedarme dormido en tu escuela Para que contar el tiempo que he traído El vivir es un regalo invescente Está desierto, está desierto Está abierto, está dormido Cuando se llena el cenar de vida Solo me colgí uno de ese pasado Me senté mi silencio a esa sonrisa Y dejabas que me alcanza en el costado Algo que no te dejé creer en el fuego Solo nos decimos cosas al oído Y si el día no te traigo la verdad Será posible Será de mi amor Será posible Será de mi amor ¡Se andaba de mi amor! ¡Sanaba! 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 ¡Sanaba!